¿Qué tal amigos Androvan? Como ya vimos en el canal, hace un par de días subí las cosas positivas que yo diría que son muy destacables de este iPhone XS en pleno año 2022 El día de hoy, este teléfono no es perfecto y es por eso que les traigo mi top de las cosas más negativas y de las cuales no recomiendo este iPhone XS en pleno año 2022 Si tú estás interesado en comprar este teléfono y quieres conocer más, quédate en este video que ya comenzamos Pero bueno amigos, no tan rápido, si tú quieres comprar un celular de segunda mano a un excelente precio, ya sea este iPhone XS, un iPhone X o cualquier otro modelo de Apple o de Samsung No olviden pasarse por mi tienda línea Androvan's Store, una tienda que maneja celulares de segunda mano a un excelente precio, con garantía y con envíos a todo México Link acá abajo en la descripción y ahora sí, comenzamos con este video Y bueno amigos, punto número uno y que la verdad no es un misterio para nadie, un punto negativo que le encuentro mucho a este iPhone XS es la batería Es una lástima amigos, porque sinceramente este teléfono al día de hoy vale muchísimo la pena por la pantalla, por el rendimiento que tiene, por las cámaras que tiene este teléfono Pero algo que nos limita mucho a la hora de comprar un teléfono de Apple y más de esta generación que es el iPhone XS es que la batería pues no es bastante buena o inclusive podríamos decir que es mala La batería de este teléfono en los test de batería que he hecho no supera ni siquiera las 6 horas de pantalla, lo cual ya es algo negativo Eso quiere decir que si tú le das un uso un poquito más básico quizás si las pudieras superar Pero si tú le das de jugar, de tomar fotografías, de estar bastante en redes sociales, la batería de este iPhone XS se va a quedar bastante corta Y va a rondar aproximadamente entre las 4 horas y las 5 horas y media de pantalla Considerando obviamente que tenemos una condición de batería por encima del 80% Si la batería del iPhone XS que tú quieres comprar ya está por debajo del 80% ya marca mantenimiento Pues eso va a afectar también a la duración de la batería que obviamente va a ser menor Así que bueno amigos, ese es el punto negativo y la verdad que es el principal La batería de este teléfono pues sí, es mala tristemente Y bueno amigos, punto negativo número 2, estamos hablando del almacenamiento Al día de hoy amigos, si tú con un presupuesto de 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos mexicanos Tú vas a Sam's, tú vas a Coppel, tú vas a Walmart, a cualquier lugar que es una tienda departamental O a los mismos centros de atención de AT&T, de Telcel, de cualquier compañía que tú quieras Vas y buscas comprar un teléfono, cualquiera de este rango de precios Estoy casi seguro que cualquiera va a tener como mínimo 128 GB expandibles Este teléfono amigos, la versión base es de 64 GB Que tú me podrás decir para mí suficiente, a mí hasta me sobra Pero la verdad es que al menos para mí y yo sé que para muchas personas Ya 64 GB podría llegar a ser un poquito poco Yo sé que este teléfono pues te incita mucho a grabar videos A tomar fotos en modo retrato, a tomar fotografías La verdad que este teléfono es para sacarle jugo bastante a la cámara Y si tienes un almacenamiento de 64 GB Pues si, al lapso de un año, un año y medio Ya vas a decir, híjole, ya me estoy quedando sin almacenamiento Y es por eso que lo pongo como el segundo punto negativo de este iPhone XS Y bueno amigos, tercer punto negativo que no me gusta de este iPhone XS Y esto la verdad que es más a mi experiencia personal Y es de que no tenemos un lente de gran angular Al día de hoy vuelvo al mismo punto anterior Prácticamente cualquier teléfono de la gama media, de la gama media alta Que encuentres por este mismo rango de precio Va a tener un lente de gran angular Que al menos para mí es de bastante utilidad amigos Y yo sé que también para ustedes puede ser de gran utilidad Sacar fotos con un gran ángulo de visión Así que sí, un lente de gran angular para mí le caería a todo dar a este iPhone XS Y creo que por su precio, pues mínimo, en otros teléfonos sí lo podemos conseguir Y bueno amigos, cuarto punto y último punto negativo que le encontré a este iPhone XS Y esto como tal no es algo que sea malo de este dispositivo Pero sí es algo malo de que si tú quieres comprar este dispositivo Te puede afectar Al día de hoy amigos, este teléfono salió en el año 2018 Quiere decir que en el mercado ya tienen 4 años Por lo tanto es un teléfono que es muy susceptible a comprarse reparado Con baterías cambiadas, con pantallas cambiadas Que ya han sido abiertas y le hicieron quién sabe cuánta cochinada Creo que es un teléfono que es muy susceptible a eso Y que tienes que tener mucho cuidado de comprar un teléfono que tenga sus piezas originales Obviamente si tú lo encuentras a un precio muy bajo Pues sí, muy probablemente tenga algo reparado Pero si tú estás pagando un precio Ya que el plano es algo costoso por este teléfono Que es un precio que prácticamente anda normalmente en el mercado Pues sí, trata de comprar un teléfono que esté con todas sus piezas originales Y que no tenga detalles Algo que también es muy negativo Y que al menos me ha tocado ver muchos dispositivos Inclusive este que estoy probando aquí tiene este problema Al día de hoy es bien común encontrar este iPhone XS con el problema del Face ID Este teléfono se actualizó un día Y de repente dijo ¿Sabes qué? Ya no va a detectar el Face ID ¿Por qué? No sé Pero sí amigos Este teléfono podemos ver aquí que ya no está detectando lo que es el Face ID Y es un problema que como ya les comenté Es súper común en el iPhone X, en el iPhone XR y en el iPhone XS Así que sí amigos tengan mucho cuidado Es algo que por eso le pongo un punto negativo Porque es susceptible a este tipo de fallas Y tú al momento de comprar en segunda mano Debes de tener muy en cuenta este tipo de detalles Así que si tú quieres comprar garantizado y no te quieres preocupar por nada Recuerden mi tienda niña Android One Store Equipos garantizados a un excelente precio Y con envíos a todo México Así que bueno amigos Esos fueron para mí los cuatro puntos negativos de este que es el iPhone XS La verdad que a excepción de los dos últimos puntos negativos que yo dije Esos sí son negativos para cualquier tipo de personas Y a los otros dos son un poquito más personales Y que quizá a ti no te pueden afectar mucho Pero bueno amigos Esos fueron para mí los cuatro puntos negativos del iPhone XS Si te gustó este video amigos No olvides dejarme tu buen like Suscribirte al canal Y sobre todo dejarme aquí abajo en los comentarios ¿Qué opinas tú de este dispositivo en el año 2022? Así que nos vemos en un próximo video Con nuevo contenido Hasta luego ¡Gracias!